Música Como diría doña Olguita Chicaiza Ya llegó Jotita de Paz Para hacernos bailar y zapatear Vea Música Esto va para que bailen en todos los rincones de mi Ecuador Sacando polvo del piso Eso, sí Música Pítero viejo Tierrita linda, tierrita hermosa Música Vamos bailando con toda su familia Bonito, zapateadito Música 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 Compadre Ángel María de Paz Saque el pañuelo, saque el sombrero Póngase a bailar Que llegó Jotita de Paz Y su salso sabroso Música 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 Don Marquito Chicaiza No se canse de repartir Música 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 Sácarale a bailar A la señora honorita tu apanta Ella es la más alegre Ella es la más alegre, vea Eso Música 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 Allá para el dueño de casa Don Alfredo Marahona Doña Gachita de Paz Vamos dándole la vueltita Este ramitete Este ramitete de canciones Con mucho cariño De Jotita de Paz Y su salso sabroso Para toda su gente linda De cuicuno Guerrita linda Que lo vio nacer Una de grandes artistas De mi Ecuador Don Carlito Salomoto No llore, no llore Música No se baila sacando el pañuelito Don Wilson de Paz Acordándose de las penas Música Tranquilo Música Angelito Barahona No se quede sin bailar No se quede sin bailar Música Esta es la mejor música Música del Ecuador querido Música 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 Música